Todos fuimos testigos de la espectacular entrega del Parque Daniel Alcides Carrión. Y ahora te entregamos otro centro de esparcimiento, porque la reconstrucción de los parques son una realidad. Esta semana la Municipalidad Provincial de Abancay tiene el agrado de invitar a toda la ciudadanía en general a la gran inauguración del Parque El Olivo. Todos seremos testigos de la entrega de esta obra, con un nuevo diseño arquitectónico, con mayores áreas verdes, juego de aguas y luces LED, acorde a la modernidad de nuestro país. Todos quedan invitados a esta gran inauguración de la remodelación del Parque El Olivo, este viernes 13 de mayo a partir de las 6 de la noche. Habrán grupos musicales, show en vivo y fuegos artificiales. Te invita la Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo.